Bueno, ¿cómo empezó la cosa? Y mira ahora. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres decir? Pues que me digas cómo estás, cómo te sientes. Pues me pido hacer un momento muy feliz, muy contento y súper alegre, la verdad. Yo creo que no lo merezco el principio de fin y solo lo agradezco a la gente que me ha apoyado siempre, a mis padres, a mi hermano. No pasa nada. Vamos a hablar un poquito del partido y luego volvemos a los... ¿no? Me voy. Madre mía. Bueno, pues luego seguimos, ¿vale, Jota? Vale.